Música Dentro del programa una nota musical en tu lectura y mediante la coordinación estatal de bibliotecas la dirección de educación municipal Tlaxco fue elegido para la presentación de la orquesta sinfónica infantil de Pisaco la tarde de este pasado martes 17 de noviembre para la deleite de los alumnos de la escuela primaria Antonio Caso y público en general que se dieron cita en el patio de la presidencia municipal ¡Muchas gracias a todos ustedes! El apóstol de la presidencia municipal de la presidencia municipal de la ciudad para su lado, porque en la presidencia municipal de la ciudad y con el abogado hoy en este proyecto que se llama a una memoria, en su vida, en su vida ¡Muchas gracias a todos y a todos los que están en nombre del presidente! el ciudadano Jorge Rivera Sosa agradecemos su presencia aquí en el municipio de Tlaxco y por supuesto a ustedes que es la oportunidad de escuchar estas bonitas melodías ¡Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche! ¡Muchas gracias a todos los que están en nombre del presidente! ¡Muchas gracias a todos los que están en el municipio de Tlaxcoc! ¡Muchas gracias a todos los que están en el municipio de Tlaxcoc! el licenciado Noé Ortiz González, coordinador estatal de bibliotecas públicas y bajo la dirección de la maestra Guadalupe Rico Galindo de la orquesta interpretó piezas musicales que arrancaron aplausos de todos los asistentes. Gracias por ver el video.